Oye, Marvin aquí con Stay Faith with the Lord, donde lo ayudamos a mejorar su espíritu y estado físico al enfocarse en Dios primero. Y en este canal hacemos muchos videos sobre las acciones a tomar para hacer crecer su relación con Dios y mejorar su salud. Si eres nuevo aquí, considera suscribirte para que sea notificado cuando salga un nuevo video. De un me gusta en este video si quieres crecer tu relación con Dios. En la Biblia, en Romanos 6.1 dice, Muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque él que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hombre, esta es una escritura poderosa. La Biblia dice que en el momento que tú fuiste bautizado, muriste a tus pecados. Somos renacidos y debemos caminar en nueva vida. No dejemos que nuestro pasado determine nuestro futuro. Dios está haciendo una obra nueva en nosotros todos los días. No somos nuestro pasado. No somos nuestros fracasos. Centrémonos en hoy y no en nuestro pasado. La Biblia dice que has sido liberado de tus pecados. No sé para quién sea este mensaje. Tal vez estás luchando con la depresión. Estás luchando con una adicción. Estás luchando con ansiedad. Estás luchando con pensamientos negativos. Quiero animarte hoy que Dios te da la fuerza y fortaleza para liberarte de eso. Así que te animo a orar profundamente y pedirle a Dios que te dé la fuerza y fortaleza para liberarte de eso. Así que te animo a que lo pruebes. No, ¿sabes qué? Rasguño que no lo pruebes. Hazlo. Estás viendo este video por una razón, ¿verdad? Así que toma medidas y hazlo. Haga esto durante siete días y comente con su experiencia para animar a otros. Espero que este mensaje le haya resultado poderoso y útil y que Dios le haya bendecido. Con una revelación que en el momento que usted fue bautizado, usted es una nueva persona en Cristo. Mi misión es ayudar a personas a mantenerse en forma con Dios. Al igual que vamos al gimnasio para mejorar nuestra salud, quiero que la gente venga a este canal para renovar su espíritu. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito tu ayuda. Entonces, si quieres apoyar mi misión, asegúrate de hacer estas tres cosas. Número uno, dale like a este video. Número dos, suscríbete a mi canal. Y número tres, comparte este video. Entonces, si Dios usó este video para hablar contigo, no te lo guardes para ti mismo. Comparte este video con alguien que tú crees que Dios usaría para renovar su espíritu, tal como lo hizo ahora contigo. Gracias por ver este video. Suscríbete si aún no lo has hecho. Realmente me ayuda mucho. Hasta la próxima. La próxima StayFayWithTheLord te está ayudando a mejorar tu espíritu y estado física al enfocarte en Dios primero. Y brindándole acciones para hacer crecer su relación con Dios y mejorar su salud. Sigamos permanecer en forma con el Señor y dejar que Dios nos transforme y cambie espiritual y físicamente. Déjame saber qué tipo de video le gustaría que haga. O cualquier comentario que pueda tener en la sección de comentarios. Que pasen un feliz día en paz. Y recuerden que solo hay una manera de mantenerse en forma de por vida. Y es mantenerse en forma con Dios. Y recuerden, mantengámonos en forma con Dios.